A los niños les encanta Panchos Mexican Buffet porque los pequeños comen gratis todos los días, los niños grandes comen por su... ...no más por tu amor. Mira como ando mi bien. Cuidada la borrachera y las perdiciones. Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú solo tú. Eres causa de todo mi llanto. De mi desencanto y desesperación. Mira como ando mujer por tu querer. Solo tu sombra... ...y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí... Fue lo más pequeño. 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 Fue lo más pequeño.